Música 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 que mi ruta, hermano, la cagaste pa' pasaste porque en eso ya tú nada arribaste hace rato que te lo bendigo a la villa yo te gané, que pases los otros participantes no me participaste, pero me traslíe, te encaraste como tú, no, no te contigaste al suyo, de que tú me ibas a cantarte yo quiero un plato, yo quiero un plato, yo quiero un plato luego me tienes que gritar no grites, mi hermano, que sobrevijo, me concentro este menor está pegando tanto el grito pero todavía no te lo bendigo adentro ya adentro, adentro está mi rima cuando te quedan una revolucionada en la tarima claro, no te quedan conmigo, porque te de la vecina tú eres más feo, porque eres una fea, pero la lina